Y presenciando todos los juegos en los mejores palcos A del estadio. Batazo de Machucón alto por tercera, Trapagoris a primera, out por la 53, recoja que ganaron las águilas y esto prácticamente se acabó. Llegamos al estadio Cibao en Santiago de los Caballeros, donde Willy García batió de 3-3 y se estrenó con su primer cuadrangular del Todos contra Todos, un aldabonazo de dos vueltas en la parte baja del cuarto. Mientras que su compañero de equipo Danny Richard, quien se fue de 3-2, también se fue para la calle, esta vez en solitario en el cierre del segundo capítulo. En la victoria de las águilas, Sibaeñas, 5 carreras por 3, frente a los toros. En el encuentro del receptor, Audrey Pérez pegó doble y sencillo en 3 visitas al plato con una producida. Al bate por los toros, Michael González pegó 2-7 en 4 visitas al plato. Mientras que César Puello se fue de 3-1 con una impulsada y otra anotada. Eugenio Vélez también se fue de 3-1 con una anotación. Mientras que por las águilas, el Tsunami Carlos Martínez se apuntó la victoria luego de trabajar en 5 entradas y 2 tercios con 6 hits, 3 carreras, una de ellas limpias, un boleto y 8 ponches. El derecho finalizó el Todos contra Todos con récord de 2-0 y efectividad de 1.62. Bobby Koreki lanzó una entrada en blanco y se apuntó su cuarto rescate del Todos contra Todos. Pese a la victoria, las águilas quedaron eliminadas de toda posibilidad de avanzar a la serie final y ocuparon la tercera posición del Todos contra Todos con récord de 7-9. Los toros finalizaron en el sótano con marca de 5-11. Los toros finalizaron en el sótano con marca de 5-11.